Hola Hola, ¿ya han visto? Ya cubrieron los huecos, pero dice César que si yo me caigo en el hueco, ahí me van a echar tierra. Ahí aprovechamos. El hueco que va a ser el pozo. ¿Qué va a ser? El mausuleo. Y ya armé las canastías para las columnas, miren, miren. Mi mamá solita ha tejido su columna. La oportunidad que esperabas. El gobierno regional de Lima, dramaturga y literatura infantil. Solo tienes que probar que tu obra es inédita y original y que recibes que sea de cuatro años. ¡Vamos de limón! 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 Ya, mami, agarre su piedra. Ya puse la segunda piedra. La segunda piedra para ser acá, para seguir la construcción. Hay que servir a todo. Y ahí lo tienes que cambiar. Sí, porque acá, más que me falta, tienes que excavar acá, pues. Que no está todavía al lado. La lavan y hacen. Gracias. Ya madre, Díaz, ¿qué está haciendo? Ya, hola, estoy polando la uva, estoy polando la uva para que dé uva, pues. Ya, mira, acá está, ya está la planta de la uva y estamos polando todas las plantas, todas las plantas, con la tijera, acá se corta, ¿eh?, así.